El colapso del Silicon Valley Bank, Banco SVV. ¿De qué se trata todo esto? Primero, este banco se especializaba en darles servicios a compañías de tecnologías que se consideran empezando startups. Ellos tenían sus cuentas y sus depósitos. ¿Y por qué este banco falló? La explicación simple es que ellos tuvieron una corrida bancaria, que es un bank run, cuando las personas quieren tomar todo su dinero al mismo tiempo y el banco no puede responderles con su dinero disponible en las reservas. Pero esto fue un gran síntoma del problema. Los problemas de ellos eran más profundos. Como por ejemplo, ¿cómo empezaron todos estos problemas? Durante el 2020 y el 2021 había mucho dinero y estas compañías de tecnología habían recaudado mucho dinero también. Y tenían todos estos depósitos millonarios en el banco SVV, en Silicon Valley Bank. ¿Qué hicieron ellos con todo este dinero que tenían extra? Ellos compraron bonos del tesoro a largo plazo, bonos del gobierno que si se cumplen, van a recibir su dinero y no tendrían problemas. Pero esto es a largo plazo, mucho tiempo. Y fue un grave error porque no se diversificaron. Entonces, para el 2022, cuando todo empezó a ponerse en toda la normalidad, que estas compañías de tecnología empezando, startups, no tenían suficiente dinero y estaban gastando mucho dinero, ellos empezaron a retirar mucho más dinero que el dinero que estaban depositando en el banco. Y el banco, para poder responder, empezó a vender los bonos que habían comprado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hicieron los federales últimamente? Los federales se han mantenido aumentando los intereses. Y cuando los intereses aumentan, el precio de los bonos baja y ellos estaban perdiendo mucho dinero con esto. Y la razón que ellos compraron todos estos bonos es porque era una inversión segura y ellos querían ganar intereses. Pero esa decisión no les resultó muy bien. Cuando estaba ocurriendo todo esto, ellos entraron en pánico y decidieron anunciarles a sus clientes que iban a vender más bonos y más acciones para poder cubrir todos los retiros normales. Y le dijeron a su comunidad y a sus clientes que no se preocupen. ¿Pero qué hizo la comunidad? ¿Y qué hicieron sus clientes cuando escucharon el banco diciendo no se preocupen? Se preocuparon y se paniquearon porque son compañías de tecnología que hablan por Twitter, que se comunican entre sí. Y todos decidieron sacar su dinero al mismo tiempo. Y por esta razón el jueves pasado, solo el jueves pasado, retiraron tanto dinero. Retiraron 42 billones de dólares. 42 mil millones de dólares en 24 horas que para el viernes tuvieron que cerrarlo y el gobierno tuvo que tomar el banco. Ellos tenían una bendición, que eran las compañías de tecnología que depositaban tanto dinero que 2020 y 2021 tenían tanto que no sabían qué hacer con ellos. Pero también no diversificaron, compraron tantos bonos, no invirtieron en otras industrias. Y el punto es que no fue que la inversión fue 100% mala, pero la diversificación en economía es 1A. Y así que su bendición de tanto dinero tecnológico fue su maldición, porque en ese momento cuando todos sacaron el dinero al mismo tiempo, los dejaron en quiebra. Ellos también estaban muy mal administrados, votaron a sus ejecutivos ya, pero no antes de esos ejecutivos, días antes y un día antes vender la mayoría de sus acciones y también recibir sus bonos. El banco sin dinero, pero los ejecutivos querían sus bonos y su dinero y vendieron sus acciones. Para el viernes ya no había banco. Yo durante el fin de semana hablé y dije desde el lunes en adelante, esta será la noticia. Y este colapso de este banco es el segundo más grande de la historia. Uno de los más grandes fue el Washington Mutual, que falló en el 2008 con activos de 300 billones de dólares. Parece ahora Silicon Valley Bank tenía activos de alrededor de 212 a 219 billones de dólares. Pero qué pasa aquí? Aunque era un banco muy grande, se trataba sobre un sector de la economía, lo tecnológico. Esto no está afectando directamente al bodeguero, al barbero ni al taxista. Es una industria diferente, pero el gobierno tiene preocupación de que esto pueda llegar a otros sectores. También a ellos los acusan de tener políticas woke, un banco con políticas woke. Esto está raro porque los bancos se deben de tratar solo de números. Miren esto. Antes de que se armara todo este problema, ellos estaban negativos como alrededor de 16 billones de dólares. Pero con 2 billones de dólares, ellos podrían cumplir con los retiros normales y no tenían que hacer el anuncio diciendo que iban a vender más bonos. Y esto no haría que las personas sacaran su dinero con 2 billones. Ellos resolvían por el momento. Pero qué pasó? Ellos también tenían destinado 5 billones de dólares ya hace un tiempo para iniciativas verdes, cambio climático y políticas progresistas. Por ejemplo, ellos tenían ayuda para el medio ambiente, 5 billones de dólares. Así que ellos estaban regalando dinero para estas políticas cuando no tenían dinero para sus propios asuntos. Un banco. El dueño de Home Depot habló sobre esto. Home Depot, un fundador tradicional, dijo este banco no me gustaba. Muy progresista. Ellos querían poner o no querían. Pusieron lugares para que los gays puedan hablar de sus experiencias y salir del closet. No es que él se opone a nada de esto. Es que un banco tiene que tener sus prioridades. Primero los números que resuelvan no invertir dinero en otras políticas sociales. Ese no es el rol de un banco. Es tener su dinero y también hacerles dinero a los inversionistas. El gobierno primero dijo que no salvaría este banco, que no habría un bailout, que no habría un rescate. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro el domingo, dijo que no los iban a rescatar. ¿Cómo rescataron los bancos en el 2008? ¿Qué pasó en el 2008? Por la avaricia de los banqueros hicieron todo este desastre de la gran recesión del 2008 en adelante. ¿Y qué hizo el gobierno después? Los rescataron. Le hicieron un bailout con el dinero de nosotros, con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de las personas que pagan taxes. Y ahora cuando una persona, cuando falla un banco y las personas escuchan rescate, están preocupadas porque todos estábamos muy molestos cuando hicieron todo esto porque tampoco hubo consecuencias. Los ejecutivos, los dueños les dieron su dinero y se ríen, pero muchas personas perdieron sus casas, sus ingresos y sus retiros. Así que nadie cree esto, pero ya se dio la orden de que habrá un rescate, pero diferente, que no será igual, que la diferencia es que no será con el dinero de los contribuyentes, no será con el dinero de las personas que pagan taxes, dice el gobierno. Pero qué tal si en este video yo te puedo explicar cómo al final del día sí vendrán pagando los contribuyentes, sí vendrá pagando el que paga taxes con todo esto, ya sea con más deuda para el país, ya sea con más inflación, entre otras cosas. Ya se dio la orden que viene desde el Departamento del Tesoro, el presidente y los federales. Esta información viene directamente de la página del Tesoro y dice lo siguiente. Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo, que es al momento de este video. El contribuyente no asumirá las pérdidas asociadas con la resolución de Silicon Valley Bank. No hay problemas, hay un rescate. Sucede que los bancos están asegurados para que aseguren a sus depositantes con el dinero de 250 mil dólares. Si un banco falla, su dinero está asegurado hasta 250 mil dólares. Esto se paga en un seguro para el FDIC. Pero la diferencia de este banco, que era de tecnología y más comercial, entre un 80 a un 90 por ciento de las cuentas tenían más de 250 mil dólares. Tenían millones de dólares. ¿De dónde van a sacar el resto del dinero por encima de los 250 mil dólares? Los millones de dólares para devolver este dinero. Y no estoy hablando de los inversionistas o dueños. Estoy hablando de las compañías o personas que tenían sus cuentas en ese banco. Para saber de dónde va a salir ese dinero, viene en este reporte que viene directamente del Ray Estudios. Y by the way, si se entiende esta noticia, que puede ser algo compleja, y lo tratamos de reportar a lo mejor de nuestras habilidades, de una forma que se pueda digerir, si estás acostumbrado a verme en este canal, puedes notar que estoy hablando hasta más al paso, más suave. Dale me gusta a este video para continuar con todas estas explicaciones de las últimas noticias del país y mundiales. Este es el Ray Estudios. El reporte de dónde saldrá el dinero dice lo siguiente. El dinero para los depositantes provendrá de un fondo al que contribuyen los bancos, el Fondo de Seguro de Depósitos, y no de los contribuyentes. Escuchen esto. El Tesoro podría tener que respaldar el Fondo de FDIC o los fondos del Programa de Préstamos de la Reserva Federal, pero es bastante poco probable. ¿Vieron esto? El dinero saldrá de fondos que los bancos pagan. Pero al final dicen, dicen, quizás el Tesoro tendría que respaldar la FDIC o los fondos del Programa de Préstamos Federal, pero poco probable. No va a pasar, pero quizás sí seamos nosotros. Pero esto no se acaba aquí. Hay más. Ellos están como admitiendo, no somos nosotros, pero quizás somos nosotros. Entonces, está la pregunta, ¿deben de rescatar el banco? Sí o no. Te pregunto a ti, ¿deben de rescatarlos? Sí o no. Hay muchos que piensan que sí deben de rescatarlos. Como por ejemplo, el gobierno piensa que hay que rescatarlos para que esto no vaya hacia otra industria, y para tener confianza en el gobierno y la economía de los Estados Unidos. Todo bien, pero muchos creen que no deben de ser rescatados. Número uno, esto no es un banco principal que va a destruir todo el país, que paguen sus consecuencias. Número dos, se mal administraron. Y también, este es un sector de la economía que no va directo a la persona promedio. Dicen, si hay un rescate, no es del ciudadano común. Es de los ricos en Silicon Valley, en California, que se administraron mal y que estaban haciendo sus políticas woke. Yo no me quiero ni enfocar en todo esto, pero yo vi una lista de cosas que ellos querían hacer con dinero de ellos, pero que no van con lo que debe de hacer un banco. Yo quiero que el banco tenga mi dinero y no lo pierda. Entonces, mi gente del Ray Estudios, yo digo que deben de poner regulaciones para que esto no pase. Pero, oh, wait, habían regulaciones para que esto no pase. Lo hicieron en el 2008, para que no pase otra gran recesión. Pero quitaron estas regulaciones en el 2018. Solo duró 10 años. No hay tantas regulaciones para este tipo de banco, así que pueden hacer lo que les da la gana. Sí hay regulaciones para los bancos grandes, pero los bancos grandes, que son too big to fail, no los van a dejar caer porque sí arrastrarían toda la economía. Pero estos bancos no tienen billoncitos. Hay bancos con trillones de dólares. Estos bancos le hacen un stress test. ¿Cuánto dinero tienes? Y todo el mundo saca su dinero aquí. ¿Hay para responder? Sí, sí, estamos bien. Sí, hacen stress test. Pero a estos banquitos no le hacen stress test. Los dejaban correr. Y ahora el dinero se marchó. Entonces, mi gente del Ray Estudios, ¿cómo este rescate indirectamente lo paga la gente? Esta parte es importante. Vamos a ver aquí. Como ellos compraron bonos del tesoro del gobierno y los federales aumentaron los intereses y por esto estos bonos valían mucho menos dinero y perdieron dinero con esto y después no podían cumplir con los retiros. El gobierno y los federales están diciendo, si usted compra un bono a tal precio, nosotros no vamos a hacer que usted asuma la pérdida porque nosotros aumentamos los intereses. Nosotros vamos a pretender que todavía tiene el precio que usted lo compró, aunque no vale ese precio. Así, usted no perdería ese dinero. Ok, eso está muy bien, pero ¿es un precio falso? Si ellos compraron un seguro de un carro en 50 dólares que es liability que no te cubre nada y no pusieron el seguro de 500 dólares que te cubre todo, cuando ellos chocaron con su segurito de 50 dólares que no cubre nada, el gobierno dice, ah, yo te voy a comprar el carro completo porque no puedo dejar que te quedes sin carro. El gobierno está asumiendo entonces esa pérdida de un seguro que no se pagó. Y cuando se dice el gobierno y el tesoro, es la gente, es Joe Biden que lo va a pagar, es Janet Yellen que lo va a pagar, es el que paga impuestos. Es la persona normal, por eso que digo indirectamente al final, viene hacia nosotros esto. Contrario a la creencia popular o a lo que digan por ahí. ¿Se entiende esa parte? Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Precios falsos están poniendo el tesoro. Y los federales. Joe Biden habló, dijo que el dinero no vendrá de los contribuyentes, que no se rescatarán los inversionistas y dueños. Esa parte es cierta aquí, pero puede costarnos billones de dólares por deuda, por inflación, porque si el gobierno lo asume, nosotros lo asumimos, mi gente del Raya Studios. Miren esta historia de Roku. Roku, esa compañía de televisión que tú puedes ver diferentes cosas. Ellos tenían una exclusiva cuenta de banco. ¿En dónde? En el Banco Popular. En Ban Inter. En Ban Reservas. No. En Silicon Valley Bank. Esa era su única cuenta. Con 487 millones de dólares. Medio billón. Inicialmente ellos perdieron ese dinero. Porque solamente están asegurados 250 mil dólares. Y los millones restantes, ¿de dónde van a salir? Bueno, el tesoro ya dijo que todo el depositante se les devolverá el dinero. Y en ese fondo de préstamos que ellos hablan de dónde sacarán el dinero, ¿está todo ese dinero? ¿Tú crees que está todo ese dinero? No, really. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Este rescate marca un precedente que si un banco falla, entonces los depósitos están bien. Quizás esto haga que estos ejecutivos bancarios no se pongan las pilas y sigan siendo irresponsables. Yo no quiero que se dañe la economía. Si los expertos y economistas y el gobierno dicen esa es la forma de seguir, bien, sigan como van. Pero nosotros podemos decir, cuando dicen no le costará al contribuyente, podemos decir, tal vez sí le costará al contribuyente. Y los bancos cogen dinero de las personas, hacen préstamos, ellos ganan mucho dinero, pierden todo. Ay, I'm sorry, lo siento. No pasó nada. Debe de haber algún tipo de consecuencias, mi gente del Radio Estudios. Es lo que digo aquí. Y estos ejecutivos de esos bancos, de este mismo banco, vendieron acciones, tomaron bonos y ellos estarán bien, gracias, mi gente del Radio Estudios. Por todo esto, quise explicarlo de esta manera. Muchos consideran que es un rescate de la élite de Silicon Valley en California. Nada en contra de ellos. Ellos ofrecen muchos buenos servicios, pero deben de administrarse mejor. Así que, mi gente del Radio Estudios, un placer estar aquí con todos ustedes. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Tenemos plataformas en Facebook al Radio Estudios, YouTube al Radio Estudios, Instagram al Radio Estudios, Twitter casi no lo uso, pero si estás en Twitter me puedes buscar por el Radio Estudios. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¿Qué opinas sobre todo esto? Nosotros somos el Radio Estudios. Gracias.